Presenta Pepsi, Pilsen y Gatorade Hoy en TodoLigaTV te mostramos Vivimos la previa del domingo Estuvimos con dos referentes Que nos cuentan sus experiencias clásicas Partido por la gloria de 100 Pipers La División Ali, River, recibió a Escuela MERS La Marea disfrutó de los tallarines de la gloria Te lo vamos a mostrar Ponete cómodo, hacete un mate Y no cambies de canal Para disfrutar de un nuevo capítulo de TodoLigaTV Amigos bienvenidos, estamos comenzando TodoLigaTV como siempre Como cada sábado para compartir todo lo que pasa Con la Liga Universitaria Cinco fechas nos separan para el final del campeonato Y nosotros nos fuimos al Parque Federico Zarol Y River Play Universitario Recibió a Escuela MERS con una mañana inhóspita Mucho viento, acá el Colón Corazón se acelera Una pasión que te contó Aquí haremos nuestra casa Es muy lindo este balneario Pero el viento es temerario Y al ponerle los cimientos los tiró Y volvemos a empezar ¿Qué pasó? ¿Se desarmó el cuadro ahí en la última etapa del año? ¿Se metieron arriba para pelear? Una lástima Venían bien Por lo que yo, venía poco viste Por lo que yo escuchaba venían bien Y bueno sabí que se fueron motivando por algo viste Iban a practicar poco la típica viste Se le diga que a algunos cuadros se les complica lamentablemente Y bueno todos se fueron desarmando lamentablemente Pero está Hoy es un antiguo lindo ¿no? Vamos en esta cancha Esta cancha, también si ganaste entreverás quien te dice que después Sí Vaya un envío anímico Ojalá, pero que no Es muy difícil Tenemos que ver muchos resultados Vamos por el milagro Claro Vamos por el milagro Pero bueno Estamos acá en este En este fútbol fútbol de la red Es un espectáculo de la cancha para jugar Esto es fútbol Así que puede pasar cualquier cosa Vamos arriba Muchas gracias El 3 de River Ya te lo canto Joder de partido Es de los míos Gordito, pancita, remera apretada Se llama igual Tocayo Te acabo de vender ¿Por qué? Nunca he dicho esto Antes del partido Ya te nombré Mejor jugador partido Igual que yo Mismo estilo No lo tomes a mal Pero pancita, remera apretada Somos igual Somos iguales Debes ser un referente igual que yo Hoy la rompes Acordate Ojalá, ojalá Me rompe todo Vamos arriba Juancito Vamos arriba Capi Gracias Para que Omar Saroldey Y yo por supuesto Haciendo un test Y un casting Para ver si me contratan De todos el día Allá tenemos amigos Así que esperemos A ver si podemos colaborar con la iglesia No hay 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 Bueno Vladimir ¿Cómo andas? Bien, bien Con el clima Ya estamos acá Esto ya se va a jugar Sí, que divino Hubiera sido mucho más lindo Un poco menos que River Sí, claro Para vos el fútbol está divino ¿No? Bueno, todo tranquilo Por ahora Último tren para River Bueno, hay que ganar para quedarse ahí cerca del ascenso ¿Lo ves así o no? Capaz que si perdemos igual tenemos chances No, no, no No, no Hay que ganar porque Es de las últimas paradas que tiene este 3 Este Y si no se nos van Si nos van Además chocan entre ellos El resto chocan entre ellos Así que es una buena opción para nosotros Está bueno ganar y esperar todo resultado Exactamente ¡Codo! ¡C Being panstera! ¡Codo! 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 3 2 Mether 8 Usted ¡Codo! Us Conm... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo la manejas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!